La Casa de la Unión Cívica Radical se va a acercar, se dice, a una primera puerta, que es el centro de Cómputo. Sergio Barisco, para Canal 11, ¿qué nos puede decir de la elección? Bueno, que fue una elección, una campaña dura, pero bueno, los resultados han sido sorprendentes para nosotros porque ganamos ampliando lo que fue el 9 de agosto, pero bueno, sin ningún triunfalismo ni soberbia. Ganó Paraná, tenemos que hacer de Paraná la ciudad que nos merecemos absolutamente todos y vamos a convocar a todos. En las PASO nos dijo que habían ganado en todas las seccionales. ¿Qué sucedió en esta elección? Bueno, que los datos, que no tenemos los datos finales, pero la tendencia es irreversible y hemos ganado, por más mayoría, más apropiado...